La Gobernación del Valle del Cauca modificará sus horarios de trabajo y atención a la ciudadanía de manera transitoria con ocasión de la Semana Santa. La Gobernadora del Departamento del Valle del Cauca, consciente de lo que significan esta temporada vacacional de Semana Santa, ha establecido para no trabajar los días 22 y 23 de marzo, laborar un horario adicional del 7 al 11 de marzo, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Los días sábados 5 y 12 de marzo se trabajará de 8 a 12 meridiano, para compensar los días martes y miércoles santo, que no se elaborarán. Pero en estos dos días, algunas dependencias de la Gobernación trabajarán para no generar traumatismos en la atención al público. Este será el horario de atención de la Gobernación de Preámbulo de Semana Santa.